Las opiniones y comentarios generados por los directores, periodistas, invitados o personajes en el siguiente programa no son responsabilidad del canal 2 de Alpavisión. Canal 2, orgullosamente opita para que vea. Zona Visión, el magazín juvenil en las tardes de Alpavisión. Variedades, farándulas, videos musicales, cine, llamadas de televidentes y mucho más. Estás en Zona Visión. Zona Visión, bienvenidos. Bueno y muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, bienvenidos una vez más a Zona Visión, la zona más grande de Neiva hoy como siempre, cuatro en punto de la tarde, acompañándolos con la mejor información, no, cuatro en punto no, ya son las cuatro y casi diez. Acompañándolos con la mejor información, con la mejor música, con los nuevos videos, con los nuevos recomendados del cine. Y hoy como es lunes nos vamos con Zona Tecnológica para que aprendamos un poquito tecnología y estemos a la vanguardia del día con todo lo que tiene que ver en asuntos de, pues como ya lo dije, tecnología. Estuvimos haciendo un recuento de lo que es la semana, de lo que fue todo el fin de semana. Estuvimos celebrando el Día de los Niños, muchísimas gracias a todos los que participaron, los que hicieron parte de esta celebración. Y a los que no, no se les olvide de seguir intentando porque ver Zona Visión sí paga. Sí. Tenemos de fondo, lo que a Shakira, que por cierto tenemos el video musical hoy, sale El Sol, que está estrenando videos muy buenos por cierto, los tenemos recomendados. El fin de semana también nuestra empresa estuvo de fútbol, por ahí me contaron, por ahí me di cuenta y me fui hasta allá y me traje unos videos sobre el partido, por ahí me contaron que estuvieron hombres técnicos contra los hombres de oficina, quedaron 3 a 9, no se sabe quién es más malo, no se sabe quién es más malo esa gente. Bueno, pero no importa, tenemos los videos, tenemos el primer video que sale sobre la interpretación de la última canción de Lady Gaga que se llama Judas, la última que ha salido, el video de Plan B de Es Un Secreto y muchísimas cosas más aquí en Zona Visión. Entonces nos vamos de una vez con el partido de hombres técnicos, 3 oficinas, 9, no se sabe, como ya lo dije, no se sabe quién es más malo, los dejo con el video y ahorita seguimos nosotros aquí en Zona Visión. Bueno, muy bien damas y caballeros, estamos en el programa de Zona Visión, estamos presentando el partido de fútbol de la parte de oficina de Alfa Visión, contra la parte técnica. Estamos viendo que este partido se torna muy interesante y que es cachetamperraco. Bueno, eso se ve todo un poquito. Bueno, bueno, permiso de grabar. En estos momentos la está agarrando la muralla Bermúdez, se le fue a la muralla Bermúdez. Lo agarró Rulo, vamos Rulo, tirala. Eso. Uy, vamos bien, vamos bien. ¿Qué pasó Luis? Eso se llama el Pipa Zambrano. Se cayó, no lo tumbaron. Muy bien, tenemos, vamos. ¿Dónde está Conejo? Eso. ¿Dónde está Morsa? Le recordamos. Bueno, muy bien damas y caballeros, seguimos con este partido. Le está pegando mi amigo, se llama La Flecha Kiza. Se lo pasa a... Uy, uy. Muy bien, muy bien. Uy sabor, sí señor. Le recordamos el nombre de los equipos. Esta es la parte administrativa de Alfa Visión. Y la parte técnica. Mejor dicho, eso es una guerra, pero una guerra muy sana. Con todas las de la ley. Una guerra muy limpia. Chévere, eso. Vamos, vamos. Junior. Eso, muy bien. Junior. Eso. La tanga con mal la garra. Perfecto, muy bien. Agarra la flecha Kizaí. Muy bien. Vale, negro. Le agarraste, Estacio. Tenemos Estacio aquí en el día de hoy. Vamos, Iván. Iván tres que la bota. Eso, vamos. La muralla Bermúdez, la agarra. Le pega a Rulo. La tira. Uy. Con tres bolas no puede jugar. Eso. Pégale, pégale, pégale. Se fue. Vamos, Iván. Eso. Vamos, Junior. Junior. Junior la juega, la voltea. La coge la flecha. Kiza. Se la quita. Eso. Vamos, Messi. Vamos. Tírala. Soltala. Eso. Muy bien. En estos momentos estamos con patrocinio de bicicletas. Hacemos el totazo. Sin galápago y sin frenos para emociones fuertes. También estamos con el patrocinio de papel higiénico. Quita, cajita. En estos momentos. Seguimos, 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 seguimos. La pasa a Iván. Iván se la pasa. Perfect. Uy. Sabor. Muy bien, Guzmán. La taga, Guzmán. Está pendiente. La flecha. Kiza. Vamos con el Pipa Zambrano. La tira arriba, arriba, arriba. Se la pasa y la agarra la muralla. La muralla Iván y le pega. Muy bien. Vamos, Messi. Ojo, ojo. La agarra Rulo. Se le enredó en uno. Vamos, vamos. El Pipa Zambrano la tira. Vamos. ¿Qué pasó, Junior? Me dijeron que el director técnico. Muy bien, muy bien. Y gol. 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 Gol de la parte de oficina. Ah, de la parte de administración, perdón. A ver, ¿dónde está la barra? La barra de la parte administrativa. Gol. Vendidos. ¿Dónde está la parte técnica? Bueno, muy bien. La agarra Rulo. Se la roba la flecha a Kiza. Kiza la lucha. La agarra Junior. 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 Se salvó. Se salvó la parte administrativa. Contragolpe. La agarra Junior. Muy bien. Le pega Kiza ahí. Le echaron mantequilla a las manos de Estacio. La agarra Rulo. Sí, señor Estacio. En el día de hoy vino a tapar. Tapó, pero morrillo. Tapó, pero para morir. Le va muy bien. La agarra Rulo. 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 ¿Qué pasó? Rulo pasó a Messi. Messi le pega y la tapaba. Tapó. Muy bien, damai, caballero. Este partido está muy emocionado. ¡Uy! Vamos, jefe. Está muy emocionante. Nos llenamos de emoción, de alegría. Se nos brota por las venas. Mire, 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 mire. Eh, mire, santísima. Ay, papito, muévalo, péguele. Eso, muy bien, muy bien. La agarró Messi. Se la pasa Rulo. Ah, no. Se la pasó a Iván. Vamos, 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 vamos. Está chicando la flecha. La flecha quizá. La gana, la muralla Bermúdez. Se la pasa. Uy, Gansito, se la pasa. Se la pasó. Fue espacio, papi. Sí, eso. ¡Uy! Juego limpio, compañero. Juego de viaje. Bueno, ahí veíamos el comentario de nuestro compañero Fallacín, señores. Pues, en este partido que se desarrolla, oiga, respecto que... ¿Cuánto fue el marcador, señor? A ver, aquí tengo el invitado. El invitado es uno de los jugadores. ¿Cuánto fue el marcador, señor? Cuéntenle. Bueno, pues, me ganaron 9 a 2, pero, pues, es que ellos abusaron porque no ponen a trabajar hoy en la tarde. Oiga, pero es como uruguayo, eso es como que paraguayo, es argentino. ¿De dónde es usted, señor? Sí, yo soy argentino. Ah, es de la Argentina, Willa, señor, invitado, que está esta noche. Pues, oiga, aquí pasándolo bien rico. Por aquí tenemos el otro que se está chupando la bolsita de agua. A ver, señor, usted hizo parte del equipo que estaba jugando ahorita. ¿Cómo sintió usted los saconazos? Durísimo, durísimo, me dejaron marcado, a dolorido. A dolorido, oiga, dan las palabras de estos jugadores que están con nosotros. Por aquí tenemos otro que, oiga, mire, está en zona de recuperación porque nos lo cogieron, nos lo fregaron, oiga, y le cuento que es nuestro camarora. ¿Vos qué tal? ¿Qué tal, don Mauricio? Camarora, va a ver una palabra aquí de don Julián, malo, ¿cierto? ¿Don Julián? Sí, señor. Sí, señor, oiga, como el usted lo llamando por teléfono, ¿no? Bueno, payasito, usted estaba... Venga, payasito. Lo que pasa es que aquí el señor me metió en la patada, pero bueno, no importa. Juego limpio, por favor, señores. O sea, que usted dejó de narrar el partido para ir a pegar patadas al señor. Yo quería jugar. O sea, yo le tiré, pero no le pegué. No le pegué donde quería, ¿no? Con razón que el partido, con razón que el partido quedó incluso. Bueno, oiga, nos vamos a un partido por ahí y ese es el de las mujeres, así, señores, de Zona Visión, que las estamos pagando bien rico. Y ahí ven a las mujeres. Venga, payaso, para acá. Venga para acá, señor. Se me va a ayudar a narrar este partido. Oiga, miren, miren, esto es femenino, señor. Y se quedó, mamá vieja, muy triste en la puerta del rancho. Y se quedó, mamá vieja. Uy, uy, qué bueno, qué bueno. Me cogieron interpretando esa canción. Bueno, pues ahí veíamos este partido de la gente de Alpa Visión, de la empresa que estuve incursionando también en el fútbol, porque no solamente mandan la señal, sino también tenemos talento. Eso es puro talento. Sí, sí. Talento en bruto, pero muy bruto. Bueno, pues les cuento que la señorita Lady Gaga, con su toda y su polémica, con su resto de chismes que trae por detrás, estuvo sacando una canción en que supuestamente el video salía ahorita el jueves santo que pasó en Semana Santa y nunca salió nada. Estuvimos esperando, estuvimos mirando, estuvimos buscando y no aparecía absolutamente nada. Pero entonces encontramos el primer performance o la primera aparición de Lady Gaga, la primera interpretación de Judas, una canción que promete, pero bastante como todas las canciones de esa señorita. Así que les dejo la interpretación de Lady Gaga, se llama Judas, es su nueva canción y ahí está el performance. Zona Visión, el magasín juvenil en las tardes de Alpa Visión. Variedades, variedades, farándula, videos musicales, cine, llamadas de televidentes y mucho más. Estás en Zona Visión. Zona Visión. Bienvenidos. Zona Visión.